¡Hola a todos! ¡Muy bienvenidos a la serie de Clavidon! ¡Hola mis amores! ¡Bienvenido a otro capítulo de la serie de Navidad 2018! Si no me gusta esto todavía, yo soy Steffi y muy bienvenidos a mi canal. Si no quieres perder ningún vídeo de la serie de Navidad, pues suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no pierdas ningún vídeo mío porque te llega un mensaje cuando subo un vídeo. No solamente este año he hecho una serie de Navidad, también el año anterior. Y si queréis ver todos estos vídeos, porque son un mogollón. Aquí abajo os dejo todos los enlaces en la cajita de información. Síganme en redes sociales si no quieres perder nada. Y si haces un tutorial navideño mío, por favor comparte una foto en tus redes sociales con el hashtag SteffiDueChristmas porque me haría muchísimo y les voy a verlo también. Ya que tenemos muchísimas cosas que hacer, no nos detengo más. ¡Vamos a empezar! Necesitas un ahojo de fieltro o de tela. Lo doblamos para que tenemos dos piezas una encima al otro y cogemos un palo de madera que son especiales para hacer manualidades. Empezamos a dibujar el pie para que sabemos que luego el palo entra y dibujamos un árbol. Puedes utilizar una plantilla si quieres. Recortamos y cogemos las lucecitas, que son este tipo, que es un alambre con una lamperita. Os dejo abajo en la cajita de información un enlace donde puedes comprar unos similares porque estos que son, por ejemplo, los normales son muy largas y no quedará bien el resultado final. Ahora necesitas un objeto que puede hacer agujeritos pequeñitos. Yo utilizo un ganchillo pequeñito, pero también puedes utilizar, por ejemplo, un palito de madera de dientes. Contamos las lucecitas que tiene y después miramos cómo vamos a repartir este por nuestro árbol. Aunque a través del fieltro se ve algo de luz, haciendo un agujero se ve la lamperita un poco mejor. Solo hace falta hacer esos agujeritos en una de las dos piezas. ¡Chan, chan, chan, chan! Hoy os enseño el nuevo modelo de Salky, que me encanta porque ha mejorado bastante. No tanto por dentro, pero por fuera. Se llama ahora Comfort System. Estoy de mente pensado en que todo será mucho más cómodo. Y os voy a enseñar un poco las diferencias. En la palanca caben ahora tres dedos, que en el modelo anterior eran solo dos. Y en trabajos que utilizamos mucho con la seguida se va a notar muchísimo. También ha cambiado el soporte para poder apoyarlo con una base mucho más amplia que está mucho más estable cuando lo dejamos. El anterior tenía como un alambre y el pie también era mucho más pequeño. Y entonces no era tan estable. Aunque nunca he tenido problemas con el modelo anterior, yo estoy súper contenta con los cambios. De verdad es mucho más agradable y fácil de trabajar y tenerlo en manos. Además han sacado también una nueva cajita con las varitas de cola. También de Comfort System, todo pensado para facilitar en la hora de trabajar. Así que cuando la abres, lo quites la parte de arriba, lo doblas y lo puedes tener así como inclinado a tu lado. Y así cada vez que tienes que cargar una nueva varita de colas, lo tienes súper fácil a mano. Y estos cambios hacen mucho que sea más fácil de trabajar y mucho más agradable. Continuamos. Vamos ahora a fijar las lucecitas a nuestro filtro. Primero vamos a colocar una lamparita encima de un agujero. Y dejamos caer una gotita encima. Utilizo un lápiz viejo para poder apretar un poco. Entre dos lamparitas hago un lazo con el alambre para que luego no molesta y se vaya para afuera. Cuidado con los dedos, aguanta a distancia para que no te quemas. Y este vamos a hacer toda la vuelta alrededor del árbol. Normalmente antes de pegar una nueva lamparita, primero paso otra vez el ganchillo para que se vuelva a abrir el agujero. Y además antes de poner la silicona, pongo ya el alambre en la dirección donde vamos al siguiente agujero. Cuando trabajas mucho con la silicona caliente y conoces mucho a tu pistola, sabes que cuando ya se ha enfriado la silicona. En este momento yo apretó el dedo para que la puntita no se quede muy grueso y todo se quede más plano. Pero solo haces esto cuando ya sabes cuando puedes tocarlo y no te quemas los dedos. Vamos a continuar pegando las lamparitas hasta que llegamos al final. Si preguntas por qué están encendidas, porque me gustan, porque imagínate que los destropeo mientras que estoy trabajando con ellos. Pues entonces ya no continuaré, las cambiaré, pero por lo menos que no está mi labor totalmente acabado, porque si no me llevaré un desgusto. Vamos a hacer un dobladillo en la parte de abajo, en ambos piezas. Y ahora vamos a cerrar el árbol desde el pico hasta abajo. Voy a hacerlo en partes, porque así no tengo que dar tanta prisa, porque las colas se secan bastante rápidas. Así que hago primero la parte de arriba, lo pego y si hay que recortar algo, por ejemplo, las capas de fierto no han quedado igualadas. O por ejemplo, silicona que ha sobresalido, pues ahora es el momento. Porque luego cuando la cola está muy dura, entonces será más difícil de cortarlo. Como veis, lo vuelvo a abrir, doy pegamento a ambos lados y lo vuelvo a cerrar. Recorto y continúo con el resto del proceso. Lo hacemos hasta la parte de abajo, este lo vamos a dejar abierto, porque tenemos que poner aún el relleno de cojín ahí dentro. Cuando lo tenemos puesto, vamos a cerrar la parte de abajo también. Primero las líneas horizontales y después entramos el palo de madera, para que ya sea más fácil de meterlo. Y cerramos también los otros lados que faltan. Primero la parte a otro lado de palo y después el pie del árbol. Ya que tiene alambre, parece curiosa, pero puedes dar hasta forma del árbol. Es de verdad bastante divertido. Ahora pegaré la cajita de la pila en la parte de atrás para que se vea menos. Y claro, por supuesto, con el parte donde se cambia la pila hacia el exterior. He hecho uno de tela, que va igual de bien, así que os dejo elegir o de fiertro o de tela. Ahora cogemos la base, que es un trocito de un tablón de madera. Aplicamos un poquito de silicona debajo del palo y lo aguantamos hasta que se enfría. Sea un poco paciente, porque hay que aguantarlo bien. Como no hemos fijado el arbolito al palo, podemos elegir la altura. Yo los voy a bajar un poquito. ¿Y sabéis una cosa? Ya está. ¿Qué os parece el resultado? ¿Os gusta? Si te ha gustado este vídeo, deditas arriba. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Activa las notificaciones si tampoco lo tienes hecho. Recordaros un vídeo de Navidad cada día aquí en mi canal. Y si ya está no suficiente para ti, pues os dejo todos mis otros tutoriales de Navidad aquí abajo en la cajita de información. Sígueme en mis redes sociales para no perder nada de nada de nada. Y así tú y yo nos vemos mañana aquí en mi canal. Adiós. ¿Y qué decimos? Un besito para todos. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!